Los menores de cinco años podrían ser elegibles para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 a finales de febrero, ya que hoy la farmacéutica Pfizer estará solicitando a la FDA el uso de emergencia de su dosis para estos pequeños. Los médicos exhortan a los padres a considerar la inyección. La primera recomendación es que los padres mismos se vacunen, porque muchos padres me vienen con esa pregunta y cuando hablas con ellos ellos dicen, es que yo no estoy vacunado. Entonces, qué mejor que ellos den el primer ejemplo. Segundo, platica con el pediatra del niño, que te diga los pros y los cons de cada una de las vacunas, o sea, hay que ser transparente, ¿no? En Estados Unidos, más de 11 millones de niños se han contagiado con coronavirus y a pesar de que la vacuna de Pfizer ha estado ampliamente disponible para menores de 18 años, las tasas de inmunización infantil y en adolescentes son relativamente bajas. Según datos de los CDCs, un 21.6% de la población entre 5 y 11 años y un 55.9% de los menores entre 12 y 17 años han completado su esquema de vacunación. Es mejor que la vacuna de los niños, mejor, es mejor. Hay algunos que dicen que no, pero es mejor. Aún cuando los estudios clínicos en los que participaron miles de niños apuntan a que la vacuna anticovid es segura y eficaz, muchos padres temen inmunizar a sus hijos y prefieren, dicen, esperar. Los niños están en plena etapa de desarrollo, entonces uno como mamá siempre tiene como el temor de que algo pueda pasar. De recibir el visto bueno por parte de la FDA, los niños entre seis meses y cinco años que reciban la vacuna de Pfizer deberán aplicarse dos dosis por el momento, dosis mucho menores a las que se administran en adultos. Y hay más actualizaciones, noticias alentadoras sobre las dosis anticovid. La vacuna de Moderna recibió este lunes la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos para su aplicación en mayores de 18 años, convirtiéndose ya en la segunda vacuna contra el COVID-19 que recibe la aprobación total de la FDA. Aranza Nacho, ¿qué les parece? Fantástica noticia, ¿no? Nosotros esperemos que los padres de familia puedan tomar esa decisión por el futuro y el bienestar de sus hijos. Bien lo explicó el doctor Joseph Barón que escuchábamos ahí. Que lo consulten, que lo hablen con el pediatra, que sean transparentes, que compartan sus miedos y entre el doctor y por supuesto los padres tomen la mejor decisión para los niños. Arleti, como siempre, muchas gracias. Claro que sí.